¿Qué es la agricultura de Antioquia? ¿Qué es la agricultura de Antioquia? Con transparencia, con eficiencia, con todo el compromiso demostrando que cuando no se pierde un peso, sí se pueden hacer las cosas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos nuevamente a NCN Noticias. Ya estamos listos los periodistas para contarles los hechos que son noticia en Colombia y también en Antioquia. Vamos con los titulares de las noticias que desarrollaremos el día de hoy. Verificó de increíble que el distrito no ponga dinero cuando el proyecto beneficiaría al área metropolitana. En un centro asistencial de la ciudad de Medellín permanece el exalcalde del municipio de Toledo, Johnny Marín, luego de sufrir un atentado sicarial en este municipio. ¿Qué es la agricultura de Antioquia? Quintero Calle, quien funge como alcalde del distrito de Medellín, aseguraron la semana pasada que a partir de hoy, lunes 31 de octubre, empezarían a mostrar una agenda día a día acerca de las tareas para el encendido el próximo 15 de noviembre, la turbina número 1 y la turbina número 2 el próximo 20 de noviembre. Según informó Quintero, hoy se destaca en cinco tareas para avance de la mega obra. La número 1 es una prueba de movimientos de la álbula cilíndrica. La 2, pruebas de desempeño de protecciones del generador, transformador y cable de la unidad de generación 2 de energía. Además, hoy también se tiene estipulado finalizar pruebas de los sellos de la etapa de la turbina e iniciar pruebas end-to-end del cable de la unidad número 2. Pero lo que se destaca de esta información es que el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, aseguró que para el encendido la turbina número 1, seguramente también ese día, tendrán que alertar a las comunidades más cercanas a este megaproyecto, las que tienen un área de influencia mayor con el propósito de generar una evacuación por horas para prever que no ocurra un riesgo que no puedan manejar. Aunque precisó que el 99.9% de las pruebas están saliendo exitosas, esto dijo el alcalde. A pesar de que el riesgo es mínimo, hacemos una alerta a las comunidades aguas abajo para que cuando vayamos a prender ese día de forma particular, tengamos mucha precaución, mucha atención, seguramente habrá ese día algunos desalojos temporales de horas en algunas poblaciones de forma particular, pero después de eso, cuando todo salga bien, les podemos decir que en los próximos 100 años, tranquilidad total. Y pues pasemos a otro proyecto bien importante también para el departamento y para el Valle de Aburrá, porque el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, pues se manifestó en las últimas horas y calificó de increíble que la alcaldía de Medellín no participara en lo que sería el proyecto del Tren del Río. La semana pasada se desató una polémica por las declaraciones de Daniel Quintero, quien precisaba que dado la 90 a las acciones de UNE, varios proyectos de la ciudad quedarían desfinanciados, entre ellos el desarrollo del Tren del Río. Frente a esta declaración, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, manifestó que sería increíble que pusiera dinero la nación, el área metropolitana, incluso el metro de Medellín, y no el distrito de Medellín, donde sería la mayor influencia de este megaproyecto para la comunidad. Destacó además el gobernador de Antioquia que no puede estar en cuestión elegir entre hacer metrocables o Tren del Río, sino que ambos proyectos deben jalonarse para su desarrollo. Esto dijo el gobernador de Antioquia. Medellín es el territorio y sus gentes más beneficiada. Ahí estamos poniendo la gobernación de Antioquia, está poniendo el área metropolitana, está poniendo el metro de Medellín, va a poner la nación, pues sí sería increíble que no pusiera Medellín. Entonces vamos a tratar de que la razón prime. Esto no es una cuestión de decir que si cables por un lado o Tren del Río por el otro, no, los cables tienen que hacerse en el futuro. En noticias de orden público, en un centro asistencial, permanece el exalcalde del municipio de Toledo. María Andrea, pues el alcalde sufrió un atentado la noche de ayer, después de estar mirando el partido que se adelantaba en horas de la tarde. Dicen las autoridades que cuando se dirigía hacia su casa, pues el exalcalde, quien estuvo allí en el poder de la alcaldía de este municipio entre 2016 y 2019, tuvo una discusión con una persona, quien le disparó. De acuerdo a lo que dicen las autoridades, por este hecho hay una persona capturada. El exalcalde permanece en un centro asistencial de la capital antioqueña. Johnny iba hacia su casa después de haber estado viendo el partido y una persona, al parecer, tienen ahí un intercambio de palabras y lo lesiona con un arma de fuego. Dentro del municipio se tiene también una persona capturada con un arma de fuego, un revólver, y se está con la investigación con nuestra fiscalía para establecer si tiene algo que ver con este hecho. En este momento ya fue intervenido por los médicos y se encuentra hospitalizado. Han informado de que está estable. Con el propósito de garantizar la seguridad para los menores de edad en esta fecha de Halloween, las autoridades desplegaron varios dispositivos para poder que los padres puedan salir con sus hijos. En total son 120 instituciones educativas y varios centros comerciales, las que hoy están siendo custodiados por parte de las autoridades. Con el acompañamiento de la fuerza pública, pues las autoridades indicaron que se está allí vigilando, que ningún niño vaya a sufrir ningún tipo de alteración en la seguridad, por cuenta de quienes en esta fecha buscan incluso hasta robarse los menores, como dijo el alcalde de la ciudad de Medellín. Esto fue lo que dijo el alcalde Daniel Quintero con respecto a este plan de seguridad que se viene adelantando el día de hoy. De los 120 colegios que hemos priorizado, esos 120 colegios van a tener una atención especial. Vamos a evitar que lleguen extraños a esa zona. Sabemos por años anteriores que ha habido intentos o esfuerzos por robar a los niños o robarse a los niños. Ahí vamos a tener un equipo especializado pendiente de esto. Y el alcalde también se pronunció con respecto a las caravanas que hoy adelantan muchos motociclistas y que se vivieron también durante el fin de semana, especialmente la noche de ayer, donde la movilidad de la ciudad se vio afectada por cuenta de varias de estas caravanas que recorrieron el Valle de Aburrá. Dice el alcalde que hoy también se implementarán algunos puestos de control para evitar que pongan en riesgo su vida y de las personas que están recorriendo también en vehículos las calles de la ciudad. Esto dijo el alcalde Daniel Quintero. Dos mensajes con respecto a estas caravanas. La primera es que vamos a tener puntos móviles de control en la ciudad que van a estar pendientes y verificando que no haya alteración en las placas, revisando las condiciones del SOAT y en general las condiciones de tecnomecánicas de las motos para garantizar el correcto funcionamiento y cumplimiento de la ley. que vamos a estar atentos a que no haya bloqueos en las vías, pero también les pedimos que haya mecanismos de autocontrol. Continúa la intolerancia en las vías. Un conductor le vació un extintor a otro porque supuestamente se le atravesó en la vía. La intolerancia sigue siendo protagonista en las vías de Medellín, donde es muy frecuente ver a motociclistas discutiendo con otros actores de la vía. Pero en esta ocasión fueron dos conductores, uno de bus y otro de particular, que se pelearon en plena vía pública a todo el frente del Parque de los Deseos, donde debió intervenir la policía para que la situación no se saliera de control. Según manifestaron los testigos, los dos conductores venían discutiendo varias cuadras atrás, hasta que de un momento a otro el particular chocó al vehículo de servicio público, generando que el conductor del bus se bajara con un extintor en la mano y se lo descargara al que venía manejando el otro carro. Por fortuna, en ese lugar habían agentes de la policía y pudieron frenar la agresión. Y es que el tema de movilidad no se complica solo por intolerancia, sino también por temas del invierno. Y esta vez en el departamento, pues las vías del suroeste están afectadas allí por cuenta del invierno. Por estos días, las vías del suroeste antioqueño sufren por dos factores. Primero, la construcción de Pacífico I, que si bien es cierto es un gran avance en la infraestructura, no solo de Antioquia, sino del país, son muchos los inconvenientes que han causado en la movilidad estas obras. Segundo, el incremento de las lluvias han provocado varios derrumbes en esta zona, los cuales han generado largos trancones hasta de 10 kilómetros. Pero hace pocas horas se registró un nuevo movimiento en masa en el sector La Cepa. Se recomienda tomar vías alternas como Camilo C. Venecia-Bolombolo o Camilo C. Fredonia-Puente Iglesias. Es hora de hacer un pequeño corte, pero ya regresamos con más información en NSN Noticias. Y la cifra del día, indudablemente, es 10.7. 10.7% de desempleo que hay en el país. Hay una ostensible reducción del desempleo en nuestro país. Ya nos acercamos a la cifra de un dígito, afortunadamente, después de años en los que vivimos, cifras altas de desempleo en nuestra nación. Y vámonos ahora con toda la información del panorama nacional, puntualmente para Cali. Y es que la celebración de Halloween que comenzó este fin de semana causó desorden y algunos problemas de movilidad. Incluso hablan de delincuencia. Fue lo que se estaba viendo en las calles de la Sultana. Más adelante vamos a ver esas imágenes que tenemos directamente desde el Valle del Cauca, que nos muestran cómo se habría bebido el Halloween allá. Y en otra información nos tendríamos que ir para internacionales. Y esta vez los voy a invitar para que nos vayamos a Corea del Sur de Halloween. Y es que una estampida humana habría dejado por lo menos a 150 personas fallecidas luego de las aglomeraciones que se presentaron en la noche del 30 de octubre, madrugada del 31 de octubre, puntualmente en Seúl, uno de los callejones estrechos de esta importante ciudad. Tenía una aglomeración de personas que causó la muerte por caro paro respiratorio de varios de los asistentes. Las imágenes dan muestra del momento en el que habría comenzado la estampida y luego cómo se le pidió incluso a los civiles y transeúntes que ayudaran a cooperar haciendo maniobras de resucitación para los asistentes de esta trágica noche que deja más de 150 personas fallecidas y más de 100 personas heridas. Y vamos con otra información nacional porque el Ministerio de Minas anunció la posibilidad de renegociar 900 contratos para reducir las tarifas de energía. Esta información la amplía Daniela Posada. El pasado viernes 28 de octubre se realizó la audiencia pública de la Comisión Accidental de Seguimiento a las empresas Aire y Afinia en la ciudad de Barranquilla, con el fin de discutir el alza en las tarifas de energía en la región Caribe. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, destacó la rebaja del 2,7% en las tarifas de energía a nivel nacional. Sin embargo, manifestó que no es suficiente y que habrá una segunda fase a finales de este año para la renegociación de 900 contratos entre generadores y comercializadores. Vélez además habló sobre el programa del Gobierno Nacional llamado Pacto por la Justicia Tarifaria, que buscará solucionar problemas de incrementos en las tarifas de energía. Con este convenio, la Comisión de Regulación de Energía y Gas y actores del sector energético tienen el compromiso de reducción de tarifas. Se espera que este sea incluido en el Plan Nacional de Desarrollo que debe estar aprobado en febrero de 2023. La idea del Gobierno es que al finalizar el año la tarifa tenga una reducción entre el 4 y el 8%. Y en Información Nacional les contamos que el presidente Gustavo Petro en diálogo del fin de semana manifestó e hizo una analogía mejor entre el poder y los derechos de las personas. Veamos lo que dijo el presidente porque es contundente con su final. Si alguien dijese ante el derecho a la justicia no es que eso vale tanto, pues quien tiene derecho a la justicia tendría que pensar porque quizás no tendría el dinero para pagarlo y si no tiene el dinero para pagarlo no tiene el derecho. Es decir, el derecho no es un derecho. Si alguien tiene que pagar la universidad para poder acceder a la educación superior ¿tiene el derecho a la educación superior? No. Si alguien tiene que pagar para ser atendido por una enfermedad ¿tiene el derecho a la salud? Si alguien quiere moverse libremente, como dice la Constitución del 91 uno y va en una moto o en un carro y llega a un edificio que se llama peaje ¿tiene el derecho de circular libremente? No. Es decir, lo que estamos viendo en la práctica es como los derechos han sido conculcados se han transformado en negocios y una parte de la sociedad no tiene derechos. Y entonces, ¿en qué consiste el cambio político? ¿Para qué estamos aquí? ¿Para qué se es poder? ¿Para qué y qué haría la gente si tuviese poder? Es hora de hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más en NCN Noticias. Volvemos al panorama internacional y tenemos que hablar de nuestros vecinos porque Brasil, la presidencia nuevamente se la toma la izquierda. Por tercera vez, Ignacio Lula da Silva llega a la presidencia del Brasil. Seis veces ha tenido candidatura a este importante puesto. Estamos viendo en las imágenes el momento de la celebración privada cuando le era notificada su victoria en segunda vuelta en esas elecciones que sostuvo en contra su único contendor para la segunda vuelta, Jair Bolsonaro. Diferencia de votos con el 50,9% gana Lula da Silva, mientras que su contendor y actual presidente del Brasil tuvo el 49,1% del total de los votos escrutados. Hasta la mañana de este lunes 31 de octubre no se conocían declaraciones del presidente que se sigue a la expectativa de si aceptará o no esa victoria que le da a su contendor. Escuchemos esas primeras palabras del discurso del presidente electo de Brasil. Yo me considero un ciudadano que tuvo un proceso de resurrección en la política brasileña porque intentaron me enterrar vivo. Y yo estoy aquí para governar este país en una situación muy difícil, pero tengo fe en Dios que con ayuda del pueblo vamos encontrar una salida para que este país vuelva a vivir democráticamente, armónicamente y a gente pueda inclusive restablecer la paz entre las familias, entre los divergentes, para que a gente pueda construir un mundo que nosotros necesitamos en Brasil. Un Brasil que necesitamos, pero esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda la estaba viviendo la oposición. Los seguidores de Jair Bolsonaro, actual presidente, quienes literalmente entre lágrimas y rezos se tomaron las calles incrédulos de lo que habían sucedido. Y estas eran las imágenes que se tenía al otro lado de Brasil. Mientras esperan las declaraciones o alguna reacción que pueda tener el actual presidente derrocado, como lo decimos en esas elecciones presidenciales que dejan a Lula da Silva de nuevo presidente del Brasil. Y mientras el presidente Lula recibe la felicitación de muchos mandatarios en el continente y en Europa, en territorio colombiano el expresidente Álvaro Uribe se pronunció frente a las elecciones que se dieron en el vecino país y manifestó en su cuenta de Twitter. En el resultado de Brasil incidieron los pobres, no la izquierda ideológica. Ojalá el presidente Lula no apoye como en el pasado a los gobiernos antidemocráticos, castrochavistas, a los violentos y sus secuaces financiados por la corrupción de Odebrecht. El líder de la derecha en Colombia es crítico frente al resultado de las elecciones en Brasil. Y sigamos mirando el panorama internacional. Vámonos a otra tragedia que están lutando esta vez a India. Y es que el desplome de un puente colgante habría causado la muerte de por lo menos 150 personas, entre ellas la lamentable cifra de 30 niños. Estos serían algunos de los momentos antes de que se desplomara. Pero miremos el momento exacto en el que colapsa este puente que había estado cerrado durante siete meses y hace tan solo unos pocos días había sido reabierto al público, había sido cerrado para que estuviera en misión de mantenimiento y reforzamiento. Al parecer, pues no fueron suficientes. Las autoridades indicaron que fue necesaria la ayuda de vecinos del sector y de personas que en ese momento pasaban para ayudar a rescatar a algunas de las personas que como pudieron nadaron mientras que los otros se sostenían a las vigas que quedaban de este puente colgante. En India, una tragedia de 150 muertos. Hasta acá esta emisión de NSN Noticias. Agradecerles por habernos acompañado en este 31 de octubre. Recuerden, mucho cuidado con los niños en hora de la tarde cuando salen a pedir dulces. Recuerden que la información más importante la pueden ver a través de nuestras redes sociales. Gracias por estar en NSN y feliz noche a quienes ven la repetición. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!